Pagando en soledad, pagando en ansiedad Apareció en mi vida una esperanza de salvación De salvación, mi corazón llenó, mi vida transformó Y ahora mi alma nena solo al amarte mi salvador Y mi Señor, no eres mi gran amigo y mi compañero En los momentos tristes me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Jesús mi salvador, Jesús mi salvador Ahora que he encontrado el gran amor de Dios No quiero ya dejarte ni apartarme de ti Señor De ti Señor Has sido mi socorro, mi fuerza eres tú Eres mi gran refugio, mi fortaleza, mi mozo en luz Tú eres mi gran amigo y mi compañero En los momentos tristes me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Jesús mi salvador, Jesús mi salvador Pagando en soledad, pagando en ansiedad Apareció en mi vida una esperanza de salvación De salvación Mi corazón llenado, mi corazón llenado Mi vida transformó Y ahora mi alma nena solo al amarte mi salvador Y mi Señor Tú eres mi gran amigo Y mi viejo compañero En los momentos tristes me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Jesús mi salvador